Lo nuestro, lo nuestro... Yo no te culpo ni te desprezo Por lo que hacen yo con mi corazón Yo soy culpable de lo que pasa Yo soy culpable por confiar Yo no te culpo ni te desprezo Por lo que has hecho con mi corazón Yo soy culpable de lo que pasa Yo soy culpable por confiar Yo que pensaba que eras sincera Yo que pensaba que eras muy buena No eres sincera, no eres muy buena No eres malvada, interesa Vamos a ver... Voz de la nostalgia No eres malvada, interesa Sentimiento Alex No eres malvada, interesa Muchas veces yo te he preguntado Que me dijeras toda la verdad Pero más puto tu egoísmo Amor dijiste hasta con llanto Muchas veces yo te he preguntado Que me dijeras toda la verdad Pero más puto tu egoísmo Amor dijiste hasta con llanto Ahora ya lo ves todo terminó Ahora ya lo ves todo se acabó Todos perdimos en este juego Moneta falsa, ficha, marca ¡Vámonos, dale! Sentimiento Negra, ingrata Interesado Eres malvada Interesado ¡Vamos, Álex! Dos de la nostalgia ¡Vamos, Álex! ¡Vamos, Álex! Sentimiento Alex Cantó Muchas veces yo te he preguntado Que me dijeras toda la verdad Pero más puto tu egoísmo Amor fingiste hasta con llanto Ahora ya lo ves todo terminó Ahora ya lo ves todo se acabó Nos perdimos en este juego Moneta, falsa, ficha, marca ¡Vámonos, dale! Sentimiento Lo nuestro, lo nuestro ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, dale! Yo no te culpo ni te desprezo Por lo que has hecho con mi corazón Yo soy culpable de lo que pasa Yo soy culpable por confiar Yo no te culpo ni te desprezo Por lo que has hecho con mi corazón Yo soy culpable de lo que pasa Yo soy culpable por confiar en ti Yo que pensaba que eras sincera Yo que pensaba que eras muy buena No eres sincera No eres muy buena Yo no te culpo ni te desprezo 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 Muchas veces se han preguntado Que me dijeras toda la verdad Pero más puto tu egoísmo Me olvidiste hasta con...